Muy bien, muchas gracias por su amable espera que la máquina estaba conspirando en contra de su servidor en esta noche. Estaba haciendo una actualización crítica, pero ya estamos listos. Muy bien, estamos conversando sobre el manejo de las objeciones. Si ustedes ya pudieron revisar parte del material, recordarles que este manejo de objeciones nos permite a nosotros una pequeña ventanita donde el cliente puede decirnos que sí. Hicimos un recorrido sobre algunas técnicas de cómo poder rebatir esas objeciones y quiero profundizar en este momento con la matriz de objeciones. Esta nos puede servir a nosotros para que podamos seguir con información válida de acuerdo a los clientes, el comportamiento y posibles respuestas ante esos no. Ya vamos a ver los siete tipos de objeciones. No sin antes, quiero compartir este video desde nuestra aula virtual para que podamos nosotros ir entrando nuevamente en materia. Vamos a ver, vamos a compartir esta pantalla. ¿A dónde estamos? Estamos acá. Ok, vamos a ver si estamos bien con el sonido. Bueno, me avisan por favor que se escuche. Hola campeones, bienvenidos a un video más de nuestro curso de ventas. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante y es cómo crear una matriz de objeciones. ¿Qué es eso de la matriz de objeciones? Bueno, una matriz de objeciones es básicamente esto, ¿verdad? Un cuadro donde yo puedo colocar todas las objeciones que mis clientes dicen, o sea, un promedio de objeciones, ¿verdad? Porque hay algunas objeciones que no son tan usuales, pero por lo menos las más comunes y puedo colocarlas acá. Puedo colocar también lo que quiere decir el cliente y la respuesta que yo le puedo dar. Por ejemplo, la objeción no gracias, fue la primera que tocamos. Lo que el cliente me quiere decir es que no deseo hablar al respecto, no me ha llegado a mi punto de mi interés o al punto de mi interés. ¿Y cómo lo puedo contestar yo? Me gustaría saber por qué no. O la objeción muy caro. El cliente está diciendo desde mi punto de vista, lo siento caro porque lo comparo con X producto o servicio. ¿Y cómo lo voy a responder yo? Comprendo. ¿Caro comparado con qué? Por otro lado, también está el déjeme pensarlo. ¿Qué es lo que el cliente quiere decir? No deseo que sepa lo que pienso. Entonces, ¿cómo lo vamos a contestar? ¿Qué es lo que necesita pensar? La calidad del producto, los pagos, etcétera. Entonces, básicamente eso es la matriz de objeciones. Una matriz en la cual yo puedo poner todas las objeciones que el cliente me dice y cómo poderle dar respuesta. Fácil, sencilla y comprensible. Ustedes podrán diseñar sus propias matrices de objeciones de acuerdo a las experiencias que van obteniendo con sus diferentes clientes. Este ejercicio nos permite a nosotros tener algunos argumentos de venta que son necesarios para la negociación con el cliente. Recuerden que aquí todavía no hemos llegado al cierre. Fábuloso si no tenemos nosotros que lidiar con objeciones, pero creo que eso le da un toque de especialización a cada uno de los asesores. Porque en la medida que nosotros podemos rebatir, debatir, negociar, establecer un punto intermedio, logramos ganar esa experiencia que más adelante nos hace falta a nosotros con clientes que son a veces más complicados en algunos aspectos que podríamos decir técnicos o podrían ser a lo mejor conductuales. Es decir, el cliente ya es así, le gusta decirle que no, no se considera que sea un cliente fácil de ganar, aunque nosotros estamos ofreciendo negocios. Realmente todo lo que se encuentra disponible en el mercado representa una oportunidad de ganar. Si no, no existieran las ventas. Si todavía viviéramos en la época de los trueques. Bueno, en la época de los trueques, pues se pensaban algunas ganancias, sobre todo para satisfacer necesidades básicas. Eso es el trueque que se recuerda, cambiar gallinas por granos básicos, cambiar un buey por un caballo y cosas así. Venían a satisfacer necesidades que son primarias o básicas. Ahora entremos a esta parte del roleplay. Es decir, este juego de, ¿qué le podríamos llamar? Este intercambio, juego de opiniones en las cuales son de mucha utilidad cuando nosotros estamos con las técnicas de ventas. Si allá en su empresa no lo hacen, busquen la apertura para que puedan tener este tipo de oportunidades. Este es un fogeo, repito, que nos permite a nosotros mantener nuestro cerebro activo con posibles respuestas para poder lograr nuestro objetivo final, que es incursionar en ese mercado, permanecer en el mercado, no dejar ese mercado, que puede ser una porción pequeña, pero sigue siendo representativo para nosotros. Realmente nosotros en nuestros puntos o en nuestra zona donde ejercemos nuestra labor de venta es nuestro gran mercado. Por supuesto que para la empresa que está dividida en muchas regiones, puede ser de que la venta de usted sea un porcentaje muy mínimo, pero para usted lo sigue siendo el todo. Por lo tanto, no podemos nosotros desestimar ninguna oportunidad. Veamos, ante alguna de las objeciones, me voy a pasar yo a mi presentación y recuerde visitar el aula virtual. Aquí tenemos toda esta información, pero como no se trata de leer, sino que de analizar la información, lograr alguna conversación con ustedes también, si tienen alguna duda, recuerde que esto no es un manual perfecto de cómo vamos a actuar. Nuestra astucia, nuestra experiencia y nuestras capacidades, es decir, lo que nos vuelve a nosotros competentes, nos va a permitir interactuar en estos diferentes escenarios, lo que vamos a llamar del arte de las ventas. Me voy a pasar primero mi presentación y luego vamos a regresar a esta parte del video. Si hay algún comentario, lo pueden hacer en este momento. Puede abrir el micrófono, vamos a ver. En el chat no tenemos nada. Ok, vamos a compartir la presentación. Estamos en este manejo de objeciones. Me voy a ir hasta la última de las diapositivas, donde estamos hablando acerca de este roleplay, de estas posibles objeciones que son como de las más terrenas. Cuando nos hablan en función de precio, que es muy caro nuestro producto, el mejor argumento que usted puede tener es que existen mercados segmentados. Quiere decir que hay productos para diferentes tipos de personas. Existe una variedad. Como se lo dije en el mensajito de la mañana, hay un abanico de oportunidades. A veces nosotros estamos con los ojos cerrados. En febrero, si mal no recuerdo, febrero, en Sudamérica, especialmente Colombia, lanzó una campaña, Colombia-Argentina, lanzó una campaña Pepsi, donde decía, date la oportunidad de probar algo diferente. Y resultan los comerciales muy atinados, muy de la vida real, donde llega el mesero a decirle, bueno, le pregunta, ¿qué va a tomar? Denme una Coca-Cola. Cuando yo escuché eso, yo pensé que era otro tipo de comercial. No sé si ustedes ya lo vieron. Y le dicen, no, Coca-Cola no tenemos. ¿Le puedo ofrecer algo diferente? Tráeme agua. Déjeme ofrecerle algo diferente. Pruebele. Le voy a traer una cola. O sea, le lleva una cola que es una Pepsi en un vaso. Y el cliente lo prueba y le dice, hey, gracias por la recomendación, me gustó. Y luego aparece, efe, date la oportunidad de probar algo diferente. Existen segmentos. A mí, en lo particular, no quisiera hablar de la marca, pero no es de mi gusto. Entonces, existen diferentes variedades, y lo voy a relacionar a la parte del precio, de acuerdo a lo que el cliente necesita en este momento. Algunos clientes se sienten muy satisfechos cuando el valor es prohibitivo para otras personas. ¿Cuánto cuesta el nuevo iPhone 15 que salió ahora? Alguien sabe. Yo solo lo he visto en precio de pesos mexicanos. Cuesta 29.990 pesos mexicanos, que si mal no recuerdo, anda por un equivalente en dólares de 2.100 a los 1.400 dólares. No estoy muy seguro. Creo que el cambio está o a 16 o a 18. Así que hagan la conversión ahí. Yo sé que ustedes tienen calculadora porque son vendedores, y me lo mandan en el chat a ver cuánto es. 29.990 pesos. ¿Cuánto es en dólares? Digamos que han estado a 17, el cambio. Ahí me lo ponen ahí. Ese tipo de mercados se vuelve bien elitista. Entonces, si su cliente le dice, no, mire, esto es muy caro. Y si algún cliente le viene a preguntar por un producto que tiene la concepción de que mientras más caro es, es mejor, y usted no lo tiene, va a dejar ir la venta. Ah, entonces ahí ya se la procede. Entonces, una forma de poder rebatir esto sin entrar en pleito es decirle que las personas tienen ciertas preferencias por algunos productos y que mientras más variedad pueda ofrecerle, pues usted no va a dejar ir una venta. Ese es bien común lo de muy caro. Siempre nos van a comparar con la competencia. Yo estaba analizando en la mañana, porque siempre preparo yo también mis clases para ustedes. No lo preparo hace cinco minutos, sino que no estamos preparados. Y recordaba cuáles son los problemas que tienen los que tienen mucho dinero y a los que les hace falta el dinero. Cada quien tiene preocupaciones diferentes. También, para las empresas, si usted trabaja, veamos, vamos a hablar en términos de vehículos automotores. Todos aquí conocemos el grupo Q. El grupo Q tiene su grupo de vendedores y están divididos por marcas. Y están los de los vehículos usados también, pero hablemos de marcas. Yo soy vendedor de la marca Nissan y tengo sedanes. Mi preocupación es vender un Nissan Sentra, un Nissan Versa o lo que sea. Y el otro tiene los SUV o las camionetas, 4x4. Los dos estamos preocupados por vender. Yo en un segmento queriendo vender sedanes que cuestan 14 mil dólares y aquel preocupado por vender camionetas 4x4 que le cuestan 80 mil dólares. Entonces, cada quien tiene sus preocupaciones diferentes. Existen mercados diferentes. Si no, nosotros no tuviéramos variedad de productos. Entonces, usted no se preocupe. Y esto lo pongo con ejemplo de vehículos y se los pongo también con ejemplo especialmente para aquellos que trabajan en el área farmacéutica. Mire, yo trabajé en un laboratorio de investigación farmacéutica. Yo trabajé con médicos. Trabajé también con laboratorios locos. Cuando yo trabajaba con laboratorios locos, ¿qué me decían los médicos? Mire, es que su productor no tiene bioequivalencia, no tiene bioequivalencia, yo no le puedo preescribir su producto porque no me genera confianza. Que ya vamos a tratar el punto de la confianza. Y cuando trabajaba con Merck, mire, su productor es muy caro. Entonces, siempre vamos a tener nosotros ese famoso tema de objeción. Bueno, yo no lo puedo pagar. Algunos sí lo pueden pagar, otros no lo pueden pagar. Les he dejado ejemplos bastante claros. Adelante, Pati. Buenas noches. Solo agregando un poco. Por ejemplo, en mi caso, nosotros vendemos apartamentos, casas de playa y casas así en ciudad. En cuestión de acá en El Salvador, no se mueven las casas de playa porque la más económica cuesta de 160 mil dólares. Y nosotros lo que hacemos es, nos cementamos en las redes sociales, las pautas van dirigidas para el extranjero. Y justo al momento que se hacen las pautas para el extranjero, nosotros manejamos eso, lo del CRM, lo tenemos con Soho. Recibimos los contactos solo del extranjero, de Estados Unidos, Canadá, hubo uno de Ecuador. Y pues logramos reservar nueve casas de playa, es exactamente solo con el extranjero. Y acá en el país, no lo movimos tanto porque comenzaron ahí a decir, no, es que están muy caras, ustedes piensan que están en Miami. O sea, comentarios así. Entonces, también quizás es saber seleccionar hacia quién va dirigido cada, en mi caso, cada proyecto ya sabemos a quién va dirigido. Ya se sabe que las casas de playa para el extranjero se mueven más que acá en El Salvador. Excelente reflexión y un caso muy puntual, un ejemplo que es real, segmentación de clientes. Entonces, ¿qué es lo que les vende a usted? Casas, ¿no? Ya pensó que es lo que les vende a usted, pero no son casas lo que les vende. Tampoco vende soluciones de habitación. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿Ya sabes qué es lo que vende? ¿Seguridad? Sí, y también, bueno, en caso de los extranjeros, las casas de playa se las vendemos, que ellos tienen como su, acá cuando vienen al país sin necesidad de que andan alquilando el B&B, tienen ellos su comodidad, su zona de confort. Eso es lo que nosotros les vendemos, algo, un plus, algo exclusivo. Exactamente. ¿Qué es lo que les vende alquilando el B&B? ¿Qué es lo que les vende alquilando el B&B? ¿Por qué los ricos hacen sus piscinas en sus casas? Entonces, usted le está vendiendo esa, ese plus, como bien lo menciona, es suyo. Mire, este terreno es suyo. Usted aquí camina y va directo hacia el mar. Aquí tiene su piscina, aquí tiene su jacuzzi, tiene su aire acondicionado. Nosotros le vendemos felicidad a usted, como que estuviera en su misma casa, pero con el clima que usted quiere aquí en El Salvador. Excelente. La segmentación no sirve a nosotros para poder rebatir ese, no puede pagar. Sí, tiene toda la razón. Y mire, a veces, ya cuando tenemos nosotros un poco más de confianza en nosotros, esta se puede convertir también en una oportunidad retadora al cliente. Por supuesto, tiene que conocerlo. De verdad no lo puede pagar. Porque la solvencia económica, lo que pasa es que no quiere hacer la inversión. Tiene que lo empiece a convencer porque le toca algo que tiene tres letras, que se llama ego. Entonces, ahí siente como que, aunque quede endeudado para toda la vida, pero yo la voy a comprar. Tiene razón. Yo me la merezco. Ahí vamos otra vez a eso. Excelente ejemplo. Ahora, cuando hablamos también en función de precio, y si la empresa lo permite, podemos hablar de opciones de financiamiento. Porque no todos contamos, y de hecho, es muy arriesgado que venga yo con una maletada de 400 mil dólares y le diga, mire, Cate, aquí están los 400 mil dólares, yo quiero una. Como que voy a comprar el pan francés a la tienda. ¿Verdad que no se puede? Porque inmediatamente me cae el Ministerio de Hacienda y me investiga, y a usted no le deja hacer la venta de un solo, mientras yo no demuestre de dónde provienen los fondos. Entonces, usted como asesora también le va a decir, mire, yo sé que usted tiene ahí los 400 mil dólares. Antes de que venga con la papelada, o va a pasar en el aeropuerto, o va a hacer una transferencia, prepárese los siguientes documentos, y usted le asesora, yo sé que lo hace. Entonces, esto así funciona. Podemos nosotros ofrecer, si se permite, la parte del financiamiento, crear algún tipo de conexión entre ese valor. Es decir, lo que realmente cuesta esto, que podría ser más. Entonces, mire, esto realmente cuesta más. Usted sabe que si se quiere ir a una playa, por ejemplo, en el Caribe, es impagable para la mayoría de mortales que estamos ahorita. Pero esto es un paraíso que usted sí lo puede pagar. Entonces, nosotros empezamos a trabajar bajo esa dinámica. ¿Qué pasa con ese cuadrito número dos? Ese puntito, unos puntos, un cuadradito. Gracias, pero estoy satisfecho con el actual proveedor. ¿Qué debería yo de hacer? Perdón, ¿y quién me está atendiendo? Hay que preguntárselo. Porque hay un aspecto básico, y que gracias también, Cate, nos hacía el recordatorio, el Customer Relationship Management nos permite también a nosotros conocer quién es mi competencia. Yo tengo que saber quiénes son los que están en el mercado. Y a veces el cliente nos dice, no, fíjense que yo estoy satisfecho con lo que me ofrece el otro. La mayoría, bueno, algunos, dependiendo del tipo de negocio, tenemos situaciones, condiciones, ofertas, promociones diferentes. No todos pueden ser iguales. Entonces, si le dicen, mire, yo estoy trabajando, por ejemplo, mi proveedor de frutas y verduras es el Super Selecto, le voy a decir. Ah, y sabía, y yo, le dices esto a la, del Walmart, por ejemplo, le dices, mire, sabía usted que nosotros también tenemos nuestros cultivos hidropólicos. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros bajar costos. Ah, eso ya lo puedo dejar pensando. Deme la oportunidad. Yo sé que usted está bien con su proveedor y que, bueno, porque realmente usted es un cliente que vale. Y por eso estoy yo acá, porque a mí me interesa que usted también tenga mi producto. Por eso no atiende bien el otro. Nunca se va a poner a discutirle que el otro es peor. No, hombre, cómo es lo peor que usted puede haber hecho. Es porque lo hace sentir a él bobo, como que ha sido firmado. Entonces, cuidado con eso. Usted le tira un par de plochitas al otro proveedor, pero le pide también que le dé la oportunidad. Nunca desmerecer a la competencia. Estamos hablando también de la venta ética. O que le va a decir, sí, fíjese, yo me di cuenta que ellos andaban a su oferta, porque al cliente que iba teniendo allá le ofrecieron el 40% de cuenta. Y usted dice que le dieron el 30%. Bueno, no lo vaya a agarrar así porque el cliente se puede sentir mal. Y la va a agarrar con usted, que es el primero que tiene enfrente. Cuando llegue el otro vendedor a saber qué es lo que va a pasar. Entonces, hay que manejar esa parte de una forma muy sutil sin desmerecer a la competencia. Si le dice, necesito consultarlo con, ya sabemos que esta persona no toma las decisiones por sí solo. Entonces, refuérselo. Tiene toda la razón. Para hacer un negocio de este tipo, consúltenlo. Recuerde que mientras más informados estemos todos los que vamos a entrar en este negocio. Usted ya de una forma propositiva se está metiendo. Nosotros vamos a tener un éxito rotundo en este negocio que ahora vamos a hacer. Y cree que no lo puede llamar. No estará disponible en este momento para que nos acompañe. Sí, yo le comento de qué se trata esta oferta. Y lo conversamos juntos. O sea, si hay preguntas también, de una vez las podemos resolver. Puede ser de que el cliente le diga, no, no, no. Fíjese que yo me voy a reunir con mi socio el fin de semana. Ay, el lunes le voy a avisar. Ah, ok. Mire, si gusta le puedo mandar también esta información a su correo. Le mando un mensajito para que usted lo tenga presente. Le voy a poner aquí qué es lo que yo les puedo ofrecer en este momento. Para que el momento que lo disfruta usted con su socio, estén seguros de la información. O yo puedo venir el lunes. Si usted lo va a ver el fin de semana, yo vengo el lunes y aquí conversamos. Entonces la persona no se siente tampoco tan presionada. Y le está tomando la palabra. Le da la seriedad. Ahora, si es en son de broma, pues se lo está diciendo, usted ya lo conoce. Si es así, él no tiene que consultarlo con él. Le está diciendo eso. Entonces, por ahí sí, usted puede se le permite que le va a consultar. Dígame en qué parte necesitamos reforzar los términos para que usted esté seguro del negocio que va a emprender conmigo. Yo le voy a acompañar. Yo voy a estar siempre con usted. Entonces, la persona empieza a sentir presión, confianza de una manera medida. Ahora, no me interesa en este momento. Fíjese que esa es bien interesante porque yo la puedo partir en dos. No me interesa en este momento. ¿Y qué es lo que no le interesa? Dígame, ¿qué parte del negocio es lo que a usted no le parece, no le resulta atractivo? A ver si se lo dice. Y ahora cuéntenme, ¿y por qué no en este momento? Entonces, de ese no me interesa en este momento, yo saqué dos formas de ir a sacar la conversación para explorar más opciones. Bueno, ¿qué pasa en este momento? ¿Tiene usted alguna dificultad o cree que no es una época en la cual podamos nosotros hacer este negocio? Porque yo considero, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Y no quiero presumirla, pero sí quiero comentársela porque a lo mejor a usted le puede servir. Este es un momento propicio para que nosotros podamos hacer. Y ahí usted le explica cuál es el negocio. Entonces, ve cómo de todo este montón de nos resultan muchas oportunidades para que nosotros podamos argumentar nuestra venta. Y claro, a lo mejor usted me ha dicho, si usted ahorita lo dice bien tranquilo porque no tiene la presión de vender. Pero hay algo que usted debe de desarrollar y debe de mantenerlo siempre en función de desarrollo, que es la escucha activa. Entonces, yo leo a mi cliente, yo le estoy viendo los ademanes, ya hablamos, los ojos, si los traba, si se agarra la boca, si se pone... Yo lo estoy leyendo. Entonces, en la medida que él me va dando sus nos, yo puedo ir de una manera muy premeditada, por qué no decirlo así, anticipada, con las respuestas que tengo. Por eso es importante hacer este ejercicio llamado roleplay o en nuestras técnicas que hacemos ahí en la oficina para que podamos ir practicando. Y en la medida que lo hacemos, pues vamos a tener una mejor solitud. Veamos otro. He tenido malas experiencias con su producto. Lo que más de alguna vez nos ha ocurrido. Eso es una situación que con cualquier tipo de productos puede suceder. Aún en aquellos productos, me voy a referir a ese trinomio perfecto que deben mantener los productos farmacéuticos de calidad, seguridad y eficacia, puede ocurrir. ¿Sabes por qué? En el traslado de algunos medicamentos, estos medicamentos a veces van en temperaturas inadecuadas, o muy frías, o muy calientes. Y la composición química se altera. Inclusive, bueno, eso me pasó a mí, cuando estaba en Tecnofarma, unos tubos de crema para los hongos, cambiaba de color, pero solamente lo tenía en una zona, que era la zona oriental. Las muestras y producto terminado en farmacia, la crema se volvía rosada. Y nosotros ahí estábamos, vale darle y darle a las posibles causas de eso. Y, por supuesto, comprobar que el producto no hubiese sufrido alguna alteración que cambiara la eficacia. Ya hay un cambio de color, hay un cambio en la composición química, pero solo afectaba al color. Entonces, esas situaciones pueden ocurrir. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, aquí nosotros hablamos a veces del refuerzo, como lo hice en la anterior ocasión, de Estoy Satisfaction, comentó el proveedor. Mire, sí, ya me habían comentado que este producto, hubo un lote específico que nos generó a nosotros este problema, pero ya lo tenemos superado. Y ya no le dé más vueltas al asunto, tampoco le va a echar la culpa a este, mire, que es lo de la planta de producción, que es púchica, mire, que es la gente. Y dice que hasta quitaron al regente por eso, hasta le pude hacer esas cosas. Es necesario hacerle ahí un pequeño refuerzo donde nosotros decimos, sí, efectivamente, ya me habían comentado que teníamos eso. Pero ya lo superamos. Y, por supuesto, nosotros estamos en esos procesos de hacer las cosas cada día mejor. Tiene la oportunidad. Ya le puedo garantizar que ese producto no le va a volver a generar una mala experiencia. Y si es necesario, y usted lo tiene autorizado, si usted desea y tiene todavía remanentes de ese lote, se lo vamos a cambiar, por supuesto, sin ninguna costa. Puede traer una mercadería diferente. Eso es ético, eso es conveniente, y eso le genera la confianza al fiel. Porque usted tiene que saber qué es lo que anda vendiendo. Y no tiene que avergonzarse tampoco si algo en esa línea de producción falla. Hay algunas cosas con las cuales nosotros debemos también de caminar sobre la ética, lo correcto, lo moralmente aceptado también. Porque si es algo muy sensible para la salud, recuerde que en algún momento nosotros también somos consumidores. Y uno de los principios es que a mí no me gustaría que me pasara eso. Entonces, si nosotros estamos ante una situación que puede alterar la salud de las personas, de las plantitas y de los animalitos, entonces mejor pensemos bien si queremos seguir en ese negocio, porque nos enfrentamos a dilemas morales y éticos. Por eso, yo sé que muchos vendedores podemos ser picados, podemos ser astucios, pero jugar con la salud, eso sí que no. Bueno, aquí le puedo traer yo a colación, yo soy muy amante del cine y todo lo demás. Usted puede ver, bueno, les mandé ese video del lobo de Wall Street, que es una película muy buena en términos de negociación, de ser tenaz, de poder visualizar las oportunidades y, por supuesto, de cómo al transgredir también nosotros esa parte moral y ética nos puede llevar a la destrucción. Entonces, si yo tengo problemas con eso, mejor me quito. Hay otra película muy bonita, que es algo antigua, que se llama El Señor de la Guerra, o Nicolas Cage, que es un vendedor de armas. Y otra que también es de vendedores de armas, se llama Amigos de Armas, que es más reciente. ¿Dónde entran en esos conflictos morales y éticos de qué? ¿Para qué va a vender el arma? ¿Para qué sirve un arma? Para que usted ya lo sabe. Igual ocurre con algunas otras películas relacionadas al tema farmacéutico. Véanla, son películas que le dejan mensajes y que le van a reforzar esa agudeza como asesor comercial. Y que nos llevan a pensar hasta dónde debemos de nosotros llegar sin cruzar esos límites de la moral y de la ética. Cuando sabemos de que hay algo malo y ahí, y como que le va a vender el carro. Y es que este carro ya me dijo el mecánico que ya. Y usted lo vende y llega alguien y se lo compra. Ojo con esa parte. Cuando hablamos de esas malas experiencias. Ahora viene la otra. ¿Sólo trabajamos con quien conocemos? Excelente. Porque usted no puede poner su negocio en las manos de cualquier proveedor. Ahora cuéntame. ¿Cómo puedo ser yo para entrar a ese selecto grupo de proveedores que usted tiene? ¿Cuándo me va a brindar la oportunidad? A ver, nosotros ofrecemos todos estos servicios. Estas son las ventajas competitivas. Esto es lo bueno que tenemos nosotros. Algunas dificultades que usted puede encontrar al trabajar conmigo son estas, estas, estas ideas. Usted deja al descubierto todo su negocio. Eso es bien importante porque el cliente empieza a tener esa confianza con usted. Recuerde que hablamos de lazo de confianza, de que debemos de atrapar a ese cliente también a través de la empatía. Qué es lo que él está pensando y cómo nosotros podemos meternos en esa cabecita para poder tener una similitud también de emociones que nos lleven a las opiniones. Y la última, hay muchas, pero solamente nos vamos a quedar con estas. Ahí me envía la información. Ah, con mucho gusto. Permítanme un segundo, ahorita voy a revisar. Su correo electrónico siempre es este. Ajá. Y tiene algún otro correo electrónico. Se lo puedo mandar a alguien más. Su número telefónico es este. Y se lo puedo mandar por WhatsApp. ¿Le puedo dejar algún follero? Y eso no va a terminar ahí. Una vez usted envió la información, a veces no contestamos los correos. Algunos. Eso es una falta de netiqueta. Es la etiqueta que utilizamos a nivel de redes. Es ese decoro cuidado que debemos de tener en el lenguaje que utilizamos escrito a través de la red, a través de internet. Entonces, usted le va a dar seguimiento. Si yo le voy a mandar el correo con toda la información, y por favor, si tiene alguna duda, a la hora que sea, usted me marca, o si quiere alguna reunión, pues con el mayor de los gustos. Y usted le va a dar seguimiento a la información. Recuerde que ya vimos ese tema también de cómo hacemos nosotros las ventas por correo. Esto es por mencionar algunas formas en las cuales nosotros podemos llevar toda esta serie de objeciones a las que nos enfrentamos. Como les decía, no son, no pueden ser las únicas, esto no está escrito en piedra y que solamente esto funcione. A lo mejor usted ha tenido algunas experiencias similares y puede ser interesante también si las podemos compartir. Voy a dejar en este momento un video resumen de este manejo de estas siete objeciones que son las más comunes. Hola, campeones, una vez más en su curso de ventas. Y hoy tenemos un video interesantísimo que es donde vamos a hablar sobre las objeciones role play. ¿Qué es eso de objeciones role play o qué significa eso? Bueno, básicamente el role play es una práctica que se hace, como su nombre lo dice en español, el juego de roles. Entonces, su nombre es, o básicamente significa hacer una especie de dramatización de cómo nosotros podríamos actuar referente a los, las objeciones que el cliente pudiera poner. Eso significa que tiene que hacerse con alguien más. Es decir, ustedes pueden hacer entre parejas, en grupos, con algún amigo que se tenga confianza, o de repente con otro vendedor, con otro colega, decir, mira, vamos a simular un role play y vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto del role play? Bueno, el role play, como dijimos, funciona para, me había dicho, funciona como un juego de roles. Es decir, que estamos nosotros queriendo simular una venta. Y eso ayuda, número uno, para mejorar un error habitual. Es decir, a veces tenemos muletillas al hablar. Por ejemplo, un este, 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 que lo repetimos a cada rato. O de repente expresiones faciales o movimientos, gestos que se repiten a cada rato. En un role play salen a flote. Es decir, la otra persona lo ve y les puede decir, mira, tienes que corregirte esto, tienes que cambiar aquello, ¿verdad? Otra cosa es para entrenar una técnica, ¿sí? Para entrenar una técnica, una técnica de prospectación, como cómo romper el hielo con un prospecto. Una técnica, por ejemplo, de llamada, simular una llamada. Un cierre de ventas, que de repente le esté costando, etcétera, ¿verdad? Para entrenar una técnica. O para mostrar una técnica. Es decir, con el colega usted puede decir, mira, ¿qué te parece esta técnica? De repente la simulan en un role play. Y de ahí podemos ver si funciona, no funciona, que le mejoramos, que le quitamos, que le ponemos, etcétera. Entonces, en eso consiste lo que es el role play. El poder dramatizar una experiencia de ventas y poder mejorar este tipo de, este tipo de, en este caso, con las objeciones. Poder mejorar el tipo de objeción que nos puede dar o brindar el cliente y poderlas manejar. Bueno, ahí tenemos ya para el cierre de esta parte, cómo podemos hacer nosotros con esta, con este tipo de objeciones. Bueno, estoy siguiendo en el aula virtual y por aquí tenemos una pequeña evaluación para que ustedes se tomen el tiempo de hacerla. En este momento, pues no lo vamos a hacer, solamente les dejo que sí tenemos esta actividad para que la podamos ir desarrollando. Ah, todavía no vamos a ir al cierre de ventas. Vamos a ver, me hace falta por aquí una parte. Si te permiten un segundo. Así que, analizados, que tenemos nuestro, nuestra evaluación en el aula virtual para que podamos ir a ver, hacer nuestro tiempo, para que la podamos desarrollar de una forma adecuada. Aquí no se trata de memorizar las cosas. Si les voy a hacer, como siempre, recomendaciones, vayan practicando la lectura. La lectura es una herramienta muy importante que nos ayuda muchísimo para aumentar nuestro léxico. Y eso deja una buena experiencia en el cliente porque lo vea usted cada vez más profesional y le ayuda a eliminar esas famosas muletillas que nos hablaba el profesor en el video. A veces nosotros no nos escuchamos definitivamente, la mayoría de veces, pues, nosotros no nos podemos escuchar y en algunos casos nuestros compañeros, sobre todo, les puede dar algún tipo de vergüenza si nos corrigen. Pero esto sí yo se lo voy a recomendar en aras de que usted sea cada día mejor como persona, por supuesto, y como profesional en las ventas. Vaya hablando con su compañero, con su compañera, con su jefe, para que cuando le escuchen alguna palabra mal dicha por ahí, que le apoyen para que usted la vaya corrigiendo. Algunos podemos tener esas muletillas de verdad, verdad, y verdad, y verdad, y a cada rato decimos verdad. Son cuestiones que las vamos a llamar así, indeseables y que pueden ser, por supuesto, corregidas. Me voy a pasar a la otra presentación. Se me han puesto reverde ahora, ya la vamos a regañar. ¿Cómo creamos nosotros esta famosa matriz de objeción? Recuerden que el no es una oportunidad que tenemos. Debemos de estar preparados para el manejo de objeción. Es decir, no improvisar. Practicar clínicas de venta, clínicas de venta, los role plays. Si no lo hacen, hay una gran sorpresa. Por último, pígale usted a algún amigo que no trabaje con usted y grabe el video. Y después usted repásalo para que vea cómo interactúa al momento de hacer el manejo. Ya sabemos nosotros que estas objeciones pueden ser diferentes en cualquier circunstancia y dependerá de ustedes cómo vayamos manejando nuestro cuadrito de objeción. Este es bien sencillo, es un cuadrito con tres columnas y unas cinco o seis filas, dependiendo las que usted encuentre. Y puede colocar, por supuesto, las que le sean más complicadas o aquellas, las más extrañas que usted haya escuchado. Para esto, pues, como siempre, tenemos que tener toda la información posible de nuestros clientes. Debemos de anticiparnos ante las posibles situaciones. Si va a haber, por ejemplo, un cambio de presentación o un cambio de precio, usted tiene ya los argumentos. Eso es decir, mire que usted sabe que está bien entregada la economía y que todo va para arriba y que la gasolina. Ya ese cuento ya es como muy viejo. Entonces, mejor podemos utilizar algún otro tipo de argumentos. Como, por ejemplo, estamos invirtiendo nosotros en calidad, en investigación y desarrollo de nuestros productos. Por supuesto, informe. Yo ahorita se los estoy diciendo aquí de una manera espontánea, pero, espontánea, perdón. Pero, ustedes tienen que averiguarse bien en su empresa a qué se pueden deber los cambios de precios. Recuerde, siempre deje hablar a su cliente. Con el cuidado también con lo que usted vaya a responder. Lo voy a pasar a la otra presentación. Bueno, aquí estábamos, pero esta vez vamos a hablar. Bueno, entonces, me voy a empezar a responder a esta presentación. Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿No hay? No. Vamos a hablar. Yo tengo un segundo y me necesito por el cuarto. Una. Personitación más. La maquinación con mi estreja ahorita. Sí. Sí. La vamos a descargar. No. Un poquito más. Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches. Les saluda Guadalupe de Ramírez Adelante Guadalupe Gracias Lick Fíjese que pues durante todo lo que va del curso pues yo he estado escuchando verdad toda su ponencia y este pues me llama mucho la atención porque pues nosotros trabajamos en una clínica y nosotros lo que vendemos pues son servicios médicos verdad consultas y todo eso entonces pues hasta ahorita pues solo he escuchado enfocado a ventas y visita médica pero como puedo yo aplicarlo a nuestro rubro lo que son lo que es este curso y este y como puedo también llevar o usar lo 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 de las obsesiones verdad con los pacientes acuérdense pues que ellos llegan solicitando una consulta y pues no 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 sé cómo aplicarlo ahí podría por favor ayudarnos con respecto a eso si ustedes están enfocados en la parte de servicios cierto así es solo servicios servicios médicos solamente servicios sí mire hace un que unos seis siete años salió un directorio médico y un grupo emprendedor se tomó la tarea de hacer visita médica a los médicos ofreciendo este tipo de servicios de publicaciones para poder darse a conocer en un medio que es muy ético pero que es altamente competitivo acá como pues obviamente usted lo sabe no se trata de venderle al cliente curas sino que de generar bienestar o alivio ante condiciones provocadas normalmente por enfermedad pero también y recuerdo que lo mencionaba en una de las clases cuando me hizo esa esa preguntita bastante parecida le decía podemos generar nosotros también algunos planes en la salud preventiva ¿cómo hacemos esto? bueno sabemos que por cultura los salvadoreños vamos a pasar consulta donde ustedes los profesionales hasta que de verdad lo que me dijo la comadre no me calle bien fui a la farmacia a comprar algo y tampoco le pregunté a un amigo de un amigo que había ocupado y tampoco entonces yo ya llego con condiciones algo comprometedoras a su clínica lamentablemente así somos pero podemos generar algún tipo de de campañas preventivas y le mencionaba algo que me había funcionado cuando yo trabajé en el colegio hicimos nosotros una campaña de salud y a partir del censo que tenía yo de los niños y adolescentes en el colegio pudimos conseguir algunos de los padres de familia que eran médicos es más ahí se llegaron a conocer y no sabía que usted era doctor también dice ahí se trabaja en salud preventiva con odontólogos a través de las campañas cuando estamos abordando los temas de ciencias salud y medio ambiente posiblemente usted no tiene o desconozco no quiero ser no quiero ser tan afirmativo en algo que desconozco perdón por la por la impertinencia pero en la comunidad donde usted está podría ser que vaya a algún tipo de institución de educación donde le permitan hablar de esas campañas de salud eso genera claro son campañas a largo plazo puede ser que usted no vea resultados inmediatos pero si en los temas que abordamos de ciencias salud y medio ambiente a los diferentes niveles en parvularia en educación básica en educación media inclusive las instituciones de educación superior estamos nosotros comprometidos a orientar para tener una salud comunitaria y sobre todo preventiva entonces podría trabajar usted en algún como clase le voy a llamar yo así para que usted vaya a ponerse a las órdenes y hacer esa inversión porque si realmente requiere de una inversión donde usted va a llevar algunos panfletos de dónde está ubicada la clínica cuáles son los servicios que ustedes ofrecen y podría porque esto ya lo he visto yo generar una promoción solamente para esa institución porque puede ser un programa piloto digamos con con un curso de 50 niñas por decirle algo están en etapa reproductiva hablar usted reforzar un tema por ejemplo de la sexualidad que normalmente es un tema tabú para los profesores y llegar a hacer una charla orientada a eso dejar tarjetas dejar su un flyer o sea un tríptico donde usted hable de esto y ponerse las órdenes para que puedan pasar consulta con usted y poder brindar yo sé que eso se puede y discúlpenme si lo voy a mencionar poder generar una especie de cuento solamente para ese grupo objetivo que usted quiere atender es decir vamos a estar en campaña especialmente con este centro educativo con ustedes que están recibiendo esta información pueden decirle a sus padres a veces no funciona más con los niños ni más pequeños que con los adolescentes por razones obvias los adolescentes ya sabemos cómo son pero podría generar un tipo de campaña de este tipo y creo que eso no va a a a reñir con la ética y y con lo noble que es su profesión doctor eso es lo que me permito yo recomendarle en este momento habría que ver el algunos otros aspectos le llamo así del mercado como es la población del acceso que tiene los horarios que usted va a tener o puede ser de que a lo mejor solamente vaya a tomarle la presión a los docentes no sé algo por ahí se me ocurre que puede ser pero tiene que ir muy bien armada con flyers con tarjetas de presentación con alguna especie de cupones promocionales especiales para ese grupo y lo puede hacer usted como una muestra para ver qué impacto puede tener ese tipo de campano eso es lo que se me ocurre a mí por el momento la otra con los aliados de visita médica y de la farmacia también se puede hacer ¿verdad? usted puede donar parte de su tiempo con alguna farmacia para ir a dar algún tipo de consulta que sea muy general porque sabemos de que no podemos llevar toda la clínica allá para controles de presión arterial y glucosa y algunas cosas que usted pueda manejar esto es lo que se me ocurre por el momento no sé qué le parece mi propuesta sí gracias de hecho este ya lo estuvimos haciendo también ahí estuvimos con una alianza con la alcaldía y estuvimos en algunos eventos de ellos y este pues es para dar a conocer también los servicios de la clínica ¿verdad? porque nuestro segmento más que todo son adultos porque tratamos problemas de varices y úlceras fíjense que muy poca gente le da importancia a lo de las varices y parece que fuera un problema estético ya le estoy generando un eslógamo el problema de las varices no es un problema estético es un problema muy ideal para la salud que si usted lo debe pasar eso le puede ocasionar y ahí hablamos con un lenguaje un poco como se llama técnicamente hablamos con un lenguaje vulgar un lenguaje popular para que la gente me entienda porque si yo le hablo de trombosis y le hablo de arteriosclerosis y le hablo de toda esa terminología la gente después por pena no pregunta entonces tenemos que utilizar un lenguaje que sea también más accesible y le voy a hacer otra recomendación por experiencia muchas clínicas tienen nombres similares y a veces se aprovechan de eso pero su nombre doctora es único entonces ese nombre póngalo en grande que se vea a usted en grande su nombre para que la identifique eso es bien importante porque así la van a ir a buscar a usted por su nombre y algunos colegas suyos si el nombre lo dejan así o lo ponen en clínica tal y no se lee el nombre pero esto es bien importante así como cuando nosotros le decimos a los vendedores aprendas el nombre de su cliente aprendanse el nombre de su doctor porque a veces no sabemos cómo se llama y puede ser muy buen un excelente doctor que hizo un abordaje perfecto de una enfermedad de alguien y la van a recomendar pero es que la doctora está allá por la esquina del barrio no sé qué entonces ahí nos perdemos así que puede hacerle esa apuesta también y si gusta podemos por supuesto seguir atendiendo esa parte con el mayor de los gustos me encanta cuando me dan esos retos así que con gusto de forma gratuita por supuesto le vamos a generar algunos otros datos también muchas gracias Lick buenas noches para servirle buenas noches muy bien entonces qué es lo que nosotros pretendemos con el manejo de objeción tratar esas objeciones recabar información aprender a escuchar no discutir respeto la objeción tiene razón con lo que usted me dice pero usted también tiene que dejarse escuchar y ahí teníamos nosotros todas las objeciones que hemos hablado que es demasiado caro mire yo ahorita no tengo piso libre esa cuestión del dinero está complicado pero esta es una promoción que usted puede aprovechar porque usted no tiene que poner ningún sin fábrica usted lo compra recuerde que le damos crédito y eso le va a generar a usted un flujo de efectivo si aplica porque si no tiene crédito no le vaya a decir que lo van a hacer de esa manera ya no gastamos todo el presupuesto y no la pone difícil pero mire recuerde que usted puede crecer en el negocio esta es una inversión similar a la anterior no tengo dinero ya me quedó el presupuesto voy a ocupar el dinero para otra cosa recuerde que su negocio es primero usted tiene que invertir bueno con lo de las viviendas recuerde que la seguridad también es un patrimonio en un momento que usted se vea apretado recuerde que esta vivienda que usted está comprando ahora que le cuesta 400 mil dólares mañana en 30 días en 45 días a diferencia de un vehículo aumenta la plusvalía usted saca el vehículo de la agencia y ya perdió el 10% lo anduvo un mes 20% pero una vivienda por el territorio miren aumenta la plusvalía invierta sabiamente su dinero y estas son como como se los mencionaba algunas de esas objeciones que yo se las he resumido porque hay material también ahí para la lectura con las cuales nosotros vamos a lidiar sobre todo la recomendación no vaya a pelear con el cliente de acuerdo que lo que tenemos que hacer es escucharlo atender las sugerencias poderle plantear alternativas de negocio y ante cada no que le digan usted sabe que ese es el sí camuflajeado que le va a permitir a usted seguir adelante con su negocio así que con eso nos vamos a nos vamos a quedar si hay alguna otra duda con el mayor de los gustos creo que tenemos un par de minutos nadie me dijo cuánto salía el iphone en dólares mil novecientos ochenta y cuatro dólares imagínese podemos comprar un iphone si lo quiero hacer si me va a generar el status lo voy a hacer así que para todos hay diversidad de opciones para todo tipo de no hay una diversidad también de manejo de objeciones que nos lleven a un cierre de ventas exitoso así que muchísimas gracias nos quedamos hasta acá y nos vemos como siempre mañana a las ocho de la noche un gusto estar con ustedes que descansen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches para todos ¡Gracias!